Música 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 En los ámbitos de su competencia Aquí están sus trabajadores Sus funcionarios, saludando a este Cusco, expresando también a este Cueblo, su total y plena Identificación, el propósito De tanta gente, de todo y alejando De las partes que nos alegan Nos soltan orgullo Este es el Cusco, saludos De nuestra plaza de armas Música 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 ¡Gracias! 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 Vamos Carlitos Saima, Raulito Cana, nuestros hermanos sin límites, Lucho Álvarez, Diario El Correo, Raulito Cabrera, Fernando Ando, que emoción realmente, este es el gran saludo, vamos un imponente saludo, mire usted la danza, la presentación y organización, perfecto, gracias Vamos Carlitos Saima, Raulito Cabrera, Fernando Ando, que emoción realmente, este es el gran saludo, vamos Carlitos Saima, Raulito Cabrera, Fernando Ando, que emoción realmente, este es el gran saludo, Raulito Cabrera, Fernando Ando, que emoción, perfecto, gracias